He estado en restaurantes italianos toda mi vida. El nombre. Crecí viendo a Rocky todo el tiempo. Y quería noquearlo como en la película. ¿Qué hay con eso de que? Porque el asombroso sabor es cosa nuestra. ¿Qué significa eso? Significa que es nuestra cosa. Nuestro sabor particular. Nadie más lo tiene. Nadie más se acerca a hacer algo similar. Tenemos comida auténtica italiana. También comida fusión italiana. La cual es mi especialidad. Y hace que sea diferente. Por ejemplo comida francesa italiana. O español italiana. Combinando las culturas. Y poniendo mi giro en la comida. Esta es nuestra sopa de cebollines italiana. Con salchicha italiana picante. Patatas. Y obviamente cebollines. Es diferente a cualquier otra sopa que hayas probado. Mi favorito es el padrino de pollo. Es pollo empanado con prosciutto. Que son mozzarella. Espinaca. Y viene con una salsa. Olvídate de eso. Que es un glaseado de moras. He cocinado en restaurantes desde que tenía 15 años. Y voy para 40. Crecí viendo a mi abuela y a mi madre cocinar. Discutiendo en la cocina quién cocinaba mejor. Y yo terminé entregándome a esa pasión también. Mi madre trabaja detrás de las cámaras. Y no viene a remolque. Pero me ayuda cuando estoy haciendo las preparaciones para el día de trabajo. Mi abuela sabe lo que está haciendo. Y prepara toda la comida del deseo. Es parte de lo que imito de ella también. Es gratificación instantánea para mi, ¿sabes? Me refiero a que no tienes que esperar a que te digan si hiciste un buen trabajo o no. En el momento en que la comida llega a su boca, ¿sabes si hiciste algo bueno? Esa es la parte más grande. La mejor parte, diría yo. Es completamente nuevo por dentro. Es lo máximo. Tengo dos freidoras. Cocina de cuatro quemadores. Plancha. Campana. Acondicionador de aire. Está completamente equipado. Puede parecer pequeño. Pero es muy espacioso por dentro. Mi vendedor fue Chef Tony. Fue genial. Siempre me respondió con correos electrónicos y llamadas cada vez que me comunicaba con él. Cualquier pregunta que tenga hasta el momento, él está ahí. Y me llama respondiendo a mis preguntas. Y ayudándome de cualquier manera. Tú eres chef. Y él es un chef. Eso ayudó, ¿verdad? Definitivamente ayudó. Estábamos en la misma mentalidad, ¿sabes? Correspondiendo el uno al otro. Fue muy fácil. Quiero ser capaz de hacer mi propia comida. Sin limitaciones de ningún tipo. Me encantan los remolques de comida. He visto su comida y sé que se están volviendo muy populares. Y quería ser parte de ello. Pienso que es el comienzo y quería estar desde el principio. Yo pienso que ese camión es muy atractivo. Me gusta su envoltura. Hace que quiera ver qué hay para comer aquí. Deben venir a probarlo. ¡Vaya! ¡Gracias!